Es de estilo, ¿verdad? Siempre cuando se abre una negociación, siempre se espera para tomar otras medidas. Pero bueno, yo no puedo incidir en eso. Coincide entonces con lo que dijo la Presidenta de hace, que es inoportuno el paro. Y sí, siempre ocurre así, ¿verdad? Cualquier sindicato, las medidas de lucha se toman posteriormente a que hubo un diálogo y no salió el diálogo, pero en ese caso se está abriendo una ventana de oportunidad de sentarnos a dialogar. No parece oportuno para nada. ¿Cómo altera este paro a la atención de salud? Bueno, es en la atención de las cirugías coordinadas en ACE. Nosotros no sabemos cuál va a ser la respuesta y tampoco podemos predecirla, ¿verdad? Vamos a esperar a ese día y vamos a ver los números de cuáles fueron las cirugías postergadas.